Música Hemos tenido una serie digamos de eventos que han venido pues generando esto entonces inicio bueno, la parte de los derechos vamos a tener tres puntos importantes en la agenda pero espero ser muy conciso igual si quedan dudas al final las vamos a ir resolviendo vamos a hablar del valor de la información y los riesgos la protección de los datos y la implementación de un programa exitoso ¿listo? ¿qué quiere decir esto? iniciamos el valor de la información digamos que hoy en día con las tendencias mundiales que existen hay unos día a día la nube estamos perdiendo algo que es la visibilidad de la información ¿cierto? anteriormente era muy sencillo poder hablar de dónde estaba la información de cómo se conectaban los diferentes usuarios y tener digamos así una administración mucho más eficiente de todo eso hoy por hoy no sabemos a dónde se conectan los usuarios no sabemos dónde tienen la información los usuarios se los llevan su portátil para la casa la información está en la nube en la nube usualmente para muchos de nosotros la nube y los controles sobre todo del acceso a esta información terminan siendo cosas nuevas ¿cierto? ¿qué quiere decir? tal vez tenemos una nube de Office 365 de Google permitimos diferentes accesos pero cómo estamos protegiendo la información esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos hoy por hoy cómo estamos protegiendo la información en todos los puntos que se encuentran actualmente acá hablamos del valor de la información algunos datos inclusive en 2010 hablábamos de 1.2 zb de información en la nube ¿cuántos datos de nuestras compañías hacen parte de ese nombre? ¿cómo la estamos viendo? ¿y si tenemos visibilidad? ¿tenemos control de lo que pasa? es una pregunta que vale la pena que nos empecemos a hacer realidad del cumplimiento acá hay una cosa bien interesante y vale la pena que lo miremos miren esto ¿qué sucede? hemos hablado de diferentes ataques de diferentes posibilidades de diferentes agentes externos que intentan llevarse la información ¿verdad? pero miren el punto 2, 3, 4, 5 y 6 básicamente ¿esto qué es? es problemas internos de administración y de gestión de la información ¿qué estamos viendo acá? entonces encontramos uso inapropiado de los datos información sin clasificación ¿cierto? pérdida accidental de datos ¿cómo estamos? ¿o qué medidas estamos tomando nosotros para ayudarle a nuestros usuarios finales a que tengan su información protegida? hemos hecho alguna campaña de concientización interna diciéndole a los usuarios que esa información que está en su máquina es confidencial tenemos planes donde les decimos a ellos hey, cuando usted comparte la información confidencial con un socio de negocio esa información de haber cifrado ¿tenemos ese tipo de controles hoy en día dentro de las compañías? realmente realmente el proteger la información a pesar que parece ser una directriz dada por el área de TI en general o de seguridad si lo queremos llevar un poco más específico es una necesidad transversal a toda la compañía es más más adelante vamos a ver cuando implementamos una estrategia de protección de información esa estrategia no es parte de un proceso de TI tiene que ser apalancada por todo el negocio desde los dueños de la compañía hasta las personas que están manipulando la información ¿listo? bueno y vámonos un poco a lo que es Perú hoy en día esto que estamos viendo en este momento son las regulaciones de protección de información personal que tenemos en el Perú estamos apuntando allá ya tenemos un plan que nos permita mitigar esto sabemos que información por lo menos sabemos dónde está la información confidencial dentro de nuestra compañía ¿cómo vamos a cumplir esta normativa? ese es el punto o uno de los puntos más bien que me gustaría que hoy se llevara a la charla preguntarnos ¿cómo estamos apuntando a lo que es el marco legal de la normativa en el Perú para la protección de información? realmente ese es uno de los puntos importantes que ustedes deben tener en cuenta dentro de sus entidades ¿qué retos tenemos hoy por hoy? hablamos de toda la parte de nube movilidad ¿cierto? y este es uno de los retos más importantes hoy por hoy es muy difícil encontrar que una persona tenga dos dispositivos móviles uno personal y uno empresarial ¿cierto? usualmente acostumbramos a que las personas tienen un solo dispositivo y allí manejan toda su información personal empresarial todo está mezclado no tenemos una forma de hacerle gestión ¿cómo estamos manejando esto? usualmente cuando estamos en un área de TI llega una persona creamos unos accesos nuevos a un sistema determinado a un usuario de directorio activo ¿y qué sucede con el dispositivo al cual le damos acceso a Office 365 a Google exponemos un servicio de correo electrónico tal como no pues es que tenemos el el correo interno ¿cómo empezamos a gestionar la información que está en ese dispositivo? ¿tenemos métodos de acción? ahora y esos métodos de acción deben tener una cosa importante no pueden ser métodos invasivos porque el dispositivo recuerden no es de nosotros sino es de la persona entonces hay soluciones como MDM MAM y diferentes dispositivos que aputan a que podamos optimizar ¿hay algún tipo internamente de protección de información que ustedes tengan establecido en este momento? y si nos vamos a la parte de movilidad definitivamente hoy por hoy encontramos que los usuarios se están conectando desde diferentes puntos ¿verdad? digamos que el perímetro como lo conocíamos hasta hace algún tiempo desapareció desde hace rato ¿qué quiere decir esto? hoy estamos acá en el Perú mañana estamos en Colombia en Ecuador en Venezuela en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo estamos trabajando tenemos los mismos accesos no necesitamos físicamente estar en una oficina para estar trabajados ¿cómo estamos atacando este tema de movilidad que se está presentando? ¿cómo lo estamos manejando? y finalmente ¿qué pasa con la información que está en la luz? miren que hay una cosa bien interesante y es que venimos nosotros con muchos de nuestros clientes hacemos un asesor de lo que ellos están viendo que está pasando por su red y usualmente ocurre una cosa muchos de los usuarios dicen o muchos de nuestros clientes dicen adicional yo creo que mis usuarios salen a 40, 50 o 30 aplicaciones en la luz cuando entramos a revisar encontramos más de 200 300 aplicaciones y una cosa que preocupa bastante es que usualmente lo que se espera o lo que desde ahí se tiene mapeado difiere bastante de lo que realmente está pasando y esto ¿qué apunta? a que la administración pues se vuelva mucho más completa entonces empezamos a revisar una serie de factores que pues realmente no tenemos mapeado ¿listo? hay un dato bien interesante y es que el 26% de los documentos de cloud están ampliamente compartidos ¿hay alguna restricción por parte de ustedes para poder evitar que los usuarios compartan información con externos? hoy en día es muy sencillo un archivo que está dando un clic derecho compartir el link y está afuera para compartir el cero cualquier persona ¿tenemos algún plan para mitigar ese tipo de cosas? hoy en día existen herramientas que permiten que nosotros podamos evitar esas acciones existen herramientas que inclusive nos dicen usted va a compartir este archivo con un externo el archivo debería tener un doble factor de autenticación y en datos no estructurados empezamos a hablar de las grandes cosas y es un tema que en la mañana también estábamos hablando ya y que está integrado a todo lo que es protección de fuga de información machine learning básicamente ¿qué es? poder tener la posibilidad de identificar información confidencial basado en patrones y conocimiento de la herramienta a través de los flujos de trabajo que se están presentando en la compañía ¿cómo logramos esto? entonces pensemos que tenemos ya identificado un número importante de archivos confidenciales y un número importante de archivos no confidenciales estos los podemos cargar a una solución ¿cierto? los cargamos a la solución él hace un cruce interno y empieza a identificar qué información es confidencial y qué información no lo es de esa manera logramos optimizar todo lo que sería la detección y llevar digamos la posible brecha hasta un punto mínimo ¿listo? bueno hoy en día en Simantic hablamos de Simantic CloudSop ¿qué es CloudSop? CloudSop básicamente es la estrategia de seguridad que desde Simantic tenemos para optimizar y para mitigar todas las posibles brechas de seguridad que se encuentran en la nube o también un brecha ¿cierto? adicionalmente a esto como les mencionaba hacer toda la parte de fuera del perímetro ¿qué quiere decir esto? pensemos en un caso típico de fuga de información y que muchas personas tal vez no tienen más bien yo digo yo tengo una serie de controles internos ¿cierto? en mi oficina para evitar la fuga de información entonces evito lo primero que normalmente uno hace cuando va a montar un esquema de prevención de fuga de información es bloquear los puertos USB eso es lo que todos hacemos ¿cierto? ¿qué sucede si yo estoy en mi máquina voy a enviar un correo electrónico ¿cierto? adjunto diferente información o diferentes adjuntos que son confidenciales y a un correo en lugar de enviarlo le digo cerrar desea guardar un borrador guardo un borrador ¿cierto? voy a mi casa donde no tengo ningún control me conecto vía web al servidor ¿cierto? abro mi cuenta sea Office 365 sea Google descargo ese archivo ¿cierto? entro a mi correo están los borradores y descargo los archivos ¿dónde hay trazabilidad esa fuga de información? tenemos una fuga de información con una serie de documentos que ni siquiera tuvimos la posibilidad de rastrearlos en ningún momento este es uno de los casos que me encanta poder mencionar realmente cuando podamos cubrir ese tipo de esquemas vamos a pensar que tenemos una solución madura de protección de información ¿qué quiere decir esto? en este ejemplo que les estoy mencionando estoy en la oficina ¿cierto? estoy con premise la información la almaceno en la nube y me voy a la casa donde básicamente estoy fuera del perímetro entonces empezamos a mirar esto empezamos a identificar y empezamos a generar protección ¿cómo lo hacemos? justamente allí es donde nosotros como CIMATE también estamos pensando que deberíamos ir hay una cosa interesante y es que los proyectos de prevención de fuga de información no se tienen que montar todos de una vez se pueden ir armando por etapas basado en lo que a nosotros como compañía nos vaya haciendo sentido ¿cierto? es muy difícil llegar y montar todos los módulos de una vez y decir en un mes se protegido tal vez no funcionas ¿cierto? ¿por qué razón? la información va cambiando el modelo se va mejorando las políticas van evolucionando con el negocio lo que antes protegíamos ya tal vez en un tiempo no lo protegemos o tal vez lo que permitíamos ya no lo permitimos o generamos estrategias para cifrar la información entonces ¿qué empezamos a hacer? lo más importante acá es tener visibilidad de todo lo que tenemos después de tener visibilidad vamos a generar lo que denominaríamos una administración completa ¿cómo? con las diferentes acciones entonces hacemos una evaluación inicial de riesgo ¿cierto? hacemos una detección de intrusos también para evitar tener comportamientos no apropiados en la red hacemos una detección de malware generamos unas políticas de remediación hablamos de toda una estrategia de DLP y acá hay un tema interesante con todas estas políticas con toda esta detección que estamos haciendo después de un tiempo vamos a generar lo que denominaríamos una respuesta a incidentes ¿esto qué genera? cuando estamos armando una estrategia de prevención de fuga de información el manejo o la administración de incidentes es gran parte del trabajo que nosotros estamos haciendo ¿cierto? normalmente yo monto una solución hago una identificación y empiezo a hacer una gestión de incidentes es ahí digamos que este es el gran el gran digamoslo así trabajo que nosotros desde la área de tecnología estamos haciendo el poder tener una administración de incidentes importante ¿cómo lo hacemos? entonces podemos tener gestión de incidentes al punto de oiga este incidente que es de determinada área no llega a tecnología porque tal vez no sabemos qué hacer escáleselo directamente a un manager o al jefe de la persona que está al frente de esa área ¿cierto? generemos grupos para que esto sea un esquema colaborativo y no solamente de tecnología nosotros en ocasiones ni siquiera sabemos cuántos cuántos incidentes podemos tener entonces los incidentes se escalan a las diferentes áreas con el fin de lograr digámoslo así una administración muy eficiente salga pero salga de una manera cifrada ¿listo? entonces eso es el constante esquema de evolución que va a tener nuestra solución de prevención de fuga de información y finalmente como les decía al principio hablando de incidentes vamos a tener visibilidad después de esto remediación notificación y lo más interesante cuando llegamos a un nivel maduro de protección de información vamos a tener una prevención de incidentes una prevención con una tasa de incidentes muy baja y la razón es que vamos a empezar a generar o hacer la investigación a los incidentes que realmente necesito identificar ¿listo? digamos que la presentación era muy corta quería que se llevaran el concepto ¿cierto? que sepan que desde Simatic tenemos toda la estrategia más que cualquier otra cosa una estrategia de protección completa en todos los puntos y que les va a permitir poder digamos ayudarlos en lo que ustedes es que maquillan se han hecho muchas gracias muchas gracias gracias aplausos